Cuando quieras muchachos, un, dos, tres, va! En el tiple nos sentimos parte del pacífico colombiano y por llevar en nuestras sangres y en nuestras venas esa herencia de nuestros ancestros africanos hemos adoptado estos ritmos alegres como nuestros y por eso aquí tocamos y bailamos el currulao, la juga y el abosado. Soy el director del grupo artístico Despertar Folclórico. El grupo fue creado hace 12 años. Hemos representado por mucho tiempo nuestro municipio, hemos representado el Valle del Cauca y gracias al grupo hemos conocido muchas partes. Él me enseñó a tocar esto que estoy tocando ahora que se llama el currula. Gracias a él estoy aprendiendo a tocar esto, he aprendido a tocar esto. Somos aproximadamente 26 bailarines entre hombres y mujeres, entre 16 a 34 años. Cuando Andrés llega al kiosco con la idea de hacer unas cartas para solicitar el permiso para sus integrantes menores de edad y otro permiso para quienes trabajan en empresas, sencillamente Andrés se encuentra con que además de hacer las cartas podría también capacitarse en el libre office wider y hacerlas él mismo. Con el profesor Alexander Gómez hemos hecho el curso de Libres Office Wregler y el del Impress. He aprendido a hacer esos permisos, a hacer las cartas de invitación para que nos inviten a otros departamentos y también para hacer el logo del grupo de danzas. Logramos crear el Facebook del grupo Despertar Folclórico que ahí subimos todas las fotos de los lugares que nos invitan, videos del grupo. El grupo ha tenido mayor número de invitaciones y muchísima gente, muchísimas más personas quieren hacer parte de la agrupación. De verdad, desde que llegó el kiosco Vive Digital a nuestro corregimiento, nos ha servido muchísimo, tanto a la comunidad como al grupo. Y más que todo, pues, por el profesor Alexander Gómez, que ha sido una excelente persona, ha sido un excelente tutor aquí en nuestra comunidad y nos ha enseñado muchísimo. Y es por eso que aquí se aplica alguna frase que siempre llevo como lema desde mi época escolar. Juntos dejaremos huellas. Muchas gracias. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Vídeo 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 Vídeo